Mientras de todo esto ocurría, el INDEC dio a conocer la inflación que fue más alta de la esperada por el propio Luis Caputo, ¿no Sofí? Claro Marce, por el propio Luis Caputo, por el mercado, te diría por todos. 4,2% fue la inflación de agosto, finalmente prácticamente un 95% la acumulada en 8 meses y 236,7% la interanual. A ver, algunos decían, bueno, es menos nominalidad, es decir, estamos en una inflación un poquito más baja de lo que veníamos viendo, pero ya vamos 4 meses de 4, 4 por 4 vamos, ¿no? Se estaría confirmando de alguna manera lo que en algún tiempo ahí por el mes de abril, mayo, Cavallo dijo, ¿no? Que se iba a bajar a un nivel de 4, pero que después iba a costar bajar. Como un piso de 4, decía Cavallo, más o menos. Claro, bueno, es que desde acá a fin de año es aproximadamente lo que espera el mercado, entre un 3,5% y un 4% mensual, por lo menos hasta diciembre, enero del año que viene, les diría que son las proyecciones que hoy tiene el relevamiento de expectativas de mercado del INDEC. Ahora, ¿hay descuentos? ¿Hay una cuestión de los precios? Que, bueno, hay una oferta, ¿no? Para rebuscártela. Marce, el descuento es como el gran tema de este año, ¿no? Sí. ¿Te acordás que obsesionó al gobierno también, que les decía, por favor, a las marcas y a los supermercados que hicieran descuento por unidad en lugar del 3x2? La gente hoy siente, y esto ya me meto, si querés, en psicología de los precios, que si no compra con descuento la están estafando. ¿Vieron? Esta sensación de, uh, compré precio pleno, prácticamente me están estafando. Y esto, Marce, es algo que no le estoy diciendo yo, es un estudio de la consultora Moyguer y Asociados, que estudia comportamientos de consumo. Y escuchá bien estos dos datos. El 72% de los argentinos dedica al menos una hora por semana a buscar descuentos y promociones. O sea, 7 de cada 10 argentinos buscan promociones y para eso utilizan al menos una hora por semana que podrían estar usando para dormir más, ver a sus nietos, no sé, Marce, lo que quieras, salir a correr. Tomarse un café, ya. Tomarse un café, totalmente. Ni hablar. Y el 76% llega estresado a fin de mes por tener que estar corriendo detrás de esas promociones. Entonces es como que es el estrés de la promoción directamente. Hay mucha promoción también de bancos, ¿no? No asociadas a los supermercados o determinado, por ejemplo, para cargar nafta. Billeteras. También. Está la guerra de las billeteras. La guerra de las billeteras en algo beneficia al consumidor, si querés, ¿no? Y es que se van matando con las promociones. Claro. Mirá, vamos con Ana Ortiz, vamos a ver qué actitud tiene la gente. Ana, buenas tardes, ¿cómo estás? Marce, Sofi, buenas tardes. Estamos en la estación de 11 y vamos a hacer una pregunta que creo que yo soy de buscar descuentos. Me vuelvo loca, a veces no entiendo bien cuánto me devuelven, si me engañan, si no. Viste, es medio raro el tema de cuánto te devuelven. Pero bueno, vamos a preguntar a la gente que está esperando el colectivo para volver a su casa después de trabajar mucho. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿En vivo para TN? No, no. No quiero hablar. Con TN, menos que todavía. Con nosotros no. No. Estábamos hablando de los descuentos. No somos más crista ustedes. No, no somos todos. Pero bueno, lo entiendo igual, así que lo voy a dejar tranquilo, ¿sí? Vamos a hablar de los descuentos a los que están esperando el colectivo. Buenas tardes, señora, ¿cómo le va? Estamos en vivo para TN. ¿Cómo andás? Bien, acá. Estás esperando el colectivo. Sí. Tienes que volver a casa. No voy más. Y bueno, mirá, la pregunta es muy tranqui. El tema es, ¿buscás descuentos a la hora de comprar lo que sea, carnicería, verdulería? ¿Estás como fijándote? Sí, hoy en día sí, en todo. En todas esas cosas y más el tema del pasaje. Son tres viáticos que tengo, vivo en zona sur, así que imaginate. ¿Para dónde vas? Varela, Florencio Varela. ¿Y dónde encontrás mayores descuentos o dónde te fijas más en la carne, la verdura? No, zona sur es bastante caro. Lo que es la carne es bastante cara. Yo no sé si debe ser por el tema de los viáticos y demás, que llegan los transportes allá a zona sur, pero es bastante caro. Es caro. Bueno, soy de la ciudad de La Plata, lo entiendo un poco, el tema de la carnicería, por ejemplo. Hay un día en particular, por ejemplo. Hay diferencia entre Capital y lo que es zona sur, hay mucha diferencia, bastante diferencia. ¿Aprovechas cuando venís acá, por ejemplo, para comprar algo? No, si ando con el auto, sí, pero si ando viajando, sí. Sí, no. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, seguimos. ¿Te molesto en vivo para TN? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Esperando colectivo? Sí, esperando colectivo. ¿Quieres volver a casa? Ya. ¿Ya, no? ¿De dónde sos? De el cruce Varela. Bueno, contame esto, mirá lo que te voy a preguntar. ¿Buscas el momento de los descuentos para poder comprar carne, verdura, lo que sea? Totalmente, todo el tiempo estamos buscando descuentos. ¿Más ahora que antes o siempre fue así? No, siempre fue así, siempre. ¿Y qué es lo que encontrás ahora? Que cada vez las cosas suben más. Sí. ¿Y el descuento en qué lo encontrás? Muy desproporcionado todo, está todo muy desproporcionado. No queda congelado el precio. No, no queda, no. Yo no lo encuentro congelado, pero... Además no son coherentes los precios que hay en las cosas. ¿Y qué buscas, por ejemplo, en carne es lo que más encontrás en algún tipo de descuento o no, en efectivo, con las tarjetas? Yo soy mayorista para comprar carne mayoristas, como mercadería también, o sea, todo mayorista. ¿Hacés la compra del mes? Del mes, tal cual, sí. ¿Con tarjeta o última pregunta, no? Pero con tarjeta... Sí, a veces uso tarjeta. Sí, 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 totalmente. Muchas gracias. No, de nada. Qué complicado que es, ¿no? Marce, Sofi, hay que encontrar el descuento justo y después además encontrar esa devolución, ver la letra chica de cada una de las tarjetas. Pero bueno, en general lo que nos dicen las mujeres, que fueron las que nos hablaron con nosotros, es eso, ¿no? Buscar el descuento todo el tiempo. Y además, te digo, bueno, que de repente hay descuentos, te promocionan un descuento, 30%, pero cuando vos ves la letra chica, es hasta tal consumo. O con tope de 2.000 pesos. Claro, 2.000 pesos, 5.000, entonces, ¿a dónde está el descuento? ¿Qué compras con eso? Nada. O cuando te dicen eso de, te devuelven la totalidad de hasta 5.000 pesos en un mes, y se te van dos días. O sea, hay que leer la letra chica, ¿eh? Atención porque van modificando eso permanentemente, pero a pesar de eso... No, que el tema del descuento es también como un marketing, ¿viste? O sea, lo que decías un poco vos, Sofi, o sea, si no te ofrecen descuento ya no existís, digamos. Totalmente. Yo el fin de semana, te digo, en la camisería, en un banco oficial, es increíble la cantidad de gente que va por ese descuento de un banco oficial. Claro. Es increíble, ¿eh? Pero de 10 personas, 9 van con un banco oficial, un banco provincial, exacto. Es increíble, me sorprende. Con la billetera. Bueno, esa le está comiendo todo. Mientras unos se pelean, la otra está comiendo mercado por todos lados. Eso es increíble, increíble. Bien, muy bien. Vamos, gracias Ana. Vamos a hablar con Martín Vandy, especialista en consumo. Martín es investigador también de mercado. Martín, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Marcelo. Bien, bien. Bueno, es en busca del descuento perdido, ¿viste? Sí, hay una situación que empuja a los distintos estratos sociales a tener que recurrir a estrategias para hacer rendir un poco más el presupuesto, teniendo en cuenta, bueno, viendo el dato de inflación, por ahí fue un poquito arriba de lo, por lo menos de lo que muchos economistas esperaban. Una de las cosas que nosotros vemos hablando con la gente es que, si bien sienten que el cimbronazo más grande de los precios fue hacia principio de año, digamos, casi siete de cada diez hogares, hoy sienten que sus ingresos siguen por debajo de la inflación, digamos, no logran sentir que esa desaceleración de la inflación impacte realmente. Por ahí ven algunas cuestiones de ordenamiento de la macro, como que volvieron a aparecer las cuotas, ciertas promociones que antes no estaban o hacia 2023 no estaban, pero bueno, cada vez que aparece alguna cuestión de recesiva, la clase media, el argentino, está acostumbrado a crisis recurrentes y despliega una serie de herramientas rápidamente. Bueno, este año aparecieron fuertes estas promociones, uso de promociones, descuentos. Las promociones o los descuentos generalmente son algo que genera, no sé si decir la alegría, pero está más asociado a algo lindo. Y acá en tu estudio lo que vos encontrás es que la gente llega estresada por tener que buscar descuentos. Entonces, ¿cómo es que terminamos asociándolo a algo, a una experiencia que es fea directamente o poco agradable para nuestro cerebro? Sí, por ahí mismo el acto de tener que ir a comprar perdí un poquito de situación de experiencia agradable, siendo que la pérdida del poder adquisitivo genera restricciones y el mismo acto termina generando un poco de estrés. Y bueno, sobre todo en el afán de querer desplegar estas herramientas, hacer rendir el presupuesto, mismo estas cosas de medio bronca, compré un viernes cuando el sábado tenía descuento o me corrieron el día o no aplicaba el descuento con la aplicación que usé o con la tarjeta que usé, termina generando frustración. Y mismo también hay dinámicas de algunas promociones o de algunas aplicaciones como las que mencionaban, que son un día específico en un comercio específico. Nada, bueno, hay que planificar y a esto se suma la diversificación de lugares de compra, también para hacer rendir el presupuesto. Ahora Martín, y esto de que recién comentaba, no sé si no me escuchaste, que en algunas hay como una trampa, porque dicen descuento, te pone un descuento enorme, pero después ves que es el descuento hasta 5.000 pesos, hasta 2.000 pesos, hasta 3.000, vos decís, bueno, cosas que prácticamente no compras nada con eso hoy. Bueno, hay cierta mirada crítica con respecto a las promociones. Hace un mes hicimos en el estudio permanente que nosotros hacemos algún módulo de preguntas sobre estos pactos de precios que muchas marcas sacaron, y que muchos supermercados sacaron, y en los focus groups la gente hablaba con un poco de, no de bronca, porque decir, bueno, nada, subieron los precios, ahora los congelan, no les creo mucho. Había como un descreimiento, como una cuestión alrededor de eso, de oportunismo, de, bueno, está bien, lo aprovecho, pero no lo recibo tan bien como por ahí. Es la historia argentina. Del empresario que subió el precio, cuando, o sea, estos congelamientos oficiales, pensaba, ¿no, Marce? Y vos sabés muy bien lo que pasaba, cada vez que lanzaban un nuevo congelamiento oficial. Sí, sí. Y acá, digamos, porque ahí tengo entendido que, digamos, los precios, muchos, sobre todo de alimentos, se fijaron a un dólar de 1.500 a 2.000, ¿no? El dólar está claro que no está, esos valores ya hace bastante tiempo. Este, que es un poco el reclamo que le hace caputo a las empresas formadoras de precios. ¿Esto es así? O sea, ¿mantienen los costos, digamos, la estructura de costo alta, porque fijaron un dólar altísimo, y ofrecen descuentos? No, bueno, hay algunas cuestiones que están más dictadas por la oferta y la demanda, y la convalidación de precios. El caso de la carne, por ahí, es el caso más evidente, que tuvo una suba muy, muy alta hacia principio de año. La góndola no convalidó precio y retrajeron precios, no a 20, 23, pero han reducido un gran porcentaje con respecto a lo que estaba la carne en los primeros meses de este año, digamos. Ahí hay una cuestión que juega en la convalidación de oferta y demanda, y mismo ha cambiado también un poco la lógica de la dinámica del mercado. Antes había poca oferta de producto, al haber regulaciones, muchas empresas no llevaban productos a góndola, y la gente compraba lo que había. Hoy hay un poco más de oferta, un poco más de diversidad, y juegan un poco más las reglas del mercado. Martín, ¿y la promo, el descuento, está como metido en el ADN argentino, de tal manera que, no sé, si cayeran los precios, si desacelerara realmente la inflación, ¿seguiríamos buscando promo, descuento? Sí, hay un perfil de comprador que sí, que es una especie de comprador inteligente, o que busca o tiene una satisfacción en hacer una compra inteligente, y se siente más racional en ese aspecto. Dentro de lo que nosotros mencionamos, pesa más o menos, entre un 40 y un 50% de los compradores tienen esta visión, digamos, actitudinal de, busco el descuento, siempre estoy a la búsqueda del descuento, la promoción, etc. Después hay compradores que no, nada, compro el día que está, o el momento que puedo, y también hay una cuestión de posibilidad, de conveniencia y posibilidad, ¿no? Porque por ahí hay gente que hay un descuento en un mayorista y tenés que tener transporte, tenés que tener el tiempo para hacerlo. Lugar para guardar. Pero digamos, hay, como dice Sofía, hay gente que está ahí con la lupa buscando el descuento continuamente. Eso, eso es así, sí, Marcelo, ahí hay mucha gente que está muy atenta y que dedica, como mencionaba Sofía al inicio, este, mucho tiempo por semana en verlo, en dedicarle tiempo en estudiarlo, y para mucha gente termina siendo un estrés, ¿no? Tener que estar haciendo las compras de esa manera, cuando es más fácil y resolver todo rápidamente. La última, Martín, vos dijiste, hay un 70% de la gente siente que su salario está debajo de los precios, pero más que siente es como una realidad, porque hubo un fogonazo de precios, y ahora el 4 sigue siendo una inflación alta, ¿no? Sí, es un número que nosotros traqueamos en el estudio que tenemos mes a mes, lo venimos siguiendo, es un estudio que hacemos desde el 2018, y por lo menos comparado con el 2023, que estaba más cerca de un 75, 80, digamos, es el porcentaje de hogares que sentía que sus ingresos están por debajo, se han reducido un poco hasta hacia un 68, 70, pero, digamos, es un porcentaje grande todavía de los hogares que siente que está por detrás, ¿no? Que ha perdido por el adquisitivo, y que su bolsillo está por detrás de los aumentos de precios. Seguro. Martín, gracias, ¿eh? Por nada. Bueno, chica, buscá algún descuento. Sí, sí, yo sé de la...